Cosmética y maquillaje Los antiguos egipcios eran conocidos por su uso avanzado de cosméticos. Utilizaban maquillaje no solo por razones estéticas, sino también como una forma de protección solar y contra insectos. Un componente común en sus productos de belleza era el plomo, que aunque hoy en día es considerado tóxico, en ese entonces ayudaba a prevenir infecciones y actuaba como protector solar. Higiene dental Aunque no tenían cepillos de dientes modernos, los egipcios cuidaban su higiene bucal de manera efectiva. Usaban polvos y ungüentos dentales, y algunos incluso masticaban ramitas con propiedades antibacterianas para limpiar sus dientes. Además, se han encontrado evidencias de que conocían el concepto de empastes dentales. El secreto de la momificación La práctica de la momificación es bien conocida, pero el proceso exacto era un secreto bien guardado. Los antiguos egipcios utilizaron una mezcla de sustancias naturales como natrón para preservar los cuerpos. Además, retiraban órganos vitales antes de la momificación y los guardaban en frascos canopos que eran enterrados junto al difunto. Faraones y almohadas especiales Los faraones egipcios a menudo usaban almohadas especiales, hechas de materiales como marfil o piedras semipreciosas. Estas almohadas no eran solo para el confort, sino que se creía que tenían propiedades místicas y protectoras. Se pensaba que al apoyar la cabeza sobre estas almohadas, el faraón recibiría sueños divinos y protección espiritual. Juegos de mesa en la vida Después de la muerte Los egipcios creían en una vida después de la muerte y esto se reflejaba en sus prácticas funerarias. En las tumbas se colocaban juegos de mesa, como el cenet, junto con otros objetos personales. Se pensaba que estos juegos eran esenciales para el entretenimiento del difunto en el más allá. Y algunos incluso contenían instrucciones sobre cómo jugar para asegurar el éxito en el viaje al más allá.